Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, taki-taki